¡Dale! 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 ¡Me subo! ¿Qué güey? ¿Cómo le hago? Ahí te piste atrás. Nosotros vamos y tú estás yendo para atrás No hombre, está más chido como te digo para que se hagan las pinches de llantas cuando subes y aquí nada más se va a ver el frente nada más así nada más aguanta al principio